De tu cuerpo me volví preso, le metes mientras tira besos, del perrejo tu sabes de eso, estás bien loquilla y por eso, vamos pa'l party pa' quedarnos, y voy a hallar hasta matarnos, las pistas no van a cortarnos, tu flow perriendo está matando, me gusta tu ritmo pa' catar, pa' catar, y como lo mueves pa' catar, pa' catar, como pa' los tiempos recatar, recatar, a la weyna vista se lo damos por letras, me gusta tu ritmo pa' catar, pa' catar, y como lo mueves pa' catar, pa' catar, como pa' los tiempos recatar, recatar, A la guayna vista se lo damos por detrás Ella está suelta y está puesta pa' perrear Ven, tiene gastos puestos pa' tirarle Tu booty parece interesante Y como lo mueve ya sé que la otra espante Dale, pégate, pégate, t-t-t Rebote en el gas y no preguntes por qué Si quieres casote, te pregunto con qué Pa' que estoy sentado, baby, pa' qué, qué, qué Dale, pégate, pégate, t-t-t Rebote en el gas y no preguntes por qué Si quieres casote, te pregunto con qué Pa' que estoy sentado, baby, pa' qué, qué, qué Me gusta tu ritmo pa' cata, pa' cata Y como lo mueve pa' cata, pa' cata Como pa' los tiempos, regata, regata A la guayna vista se lo damos por detrás Me gusta tu ritmo pa' cata, pa' cata Y como lo mueve pa' cata, pa' cata Como pa' los tiempos, regata, regata A la guayna vista se lo damos por detrás Están matando la liga, pero ya lo sabes Con tu cuerpo no hay nadie cerca que se compare Dale, baila lento, desperre rápido así sobresales Con los motores de tu nave Ella no perrea, no perrea con cualquiera Pa' qué fumar si ella está loca como quiera Sigue comandando, no importa en donde sea Es la caballota porque manda a quien sea Se dejó del novio pa' evitar el papelón De películas perreando hicimos un maratón Ella sobresalta para no hacerle el montón Le dije que le bajé porque prendí el fogón Vamos pa'l party pa' quedarnos Y voy a llorar hasta matarnos Las pistas no van a cortarnos Tu flow perreando está matando Vamos pa'l party pa' quedarnos Y voy a llorar hasta matarnos Las pistas no van a cortarnos Tu flow perreando está matando Alejo, baby Indica, Rafa Yeah Alpi Record Yeah John Gold Oh-oh-oh-oh-oh-oh Pa' gata, pa' gata Champions League Pa' gata, pa' gata Pa' gata, pa' gata, pa' gata Pa' gata, pa' gata, pa' gata Min público Ero Y진 Peo No Y Y Y Y Gracias.